Esas celebridades se dieron cita anoche en un evento en la Ciudad de México, donde como siempre, nos enteramos de muchos chismecitos. Claudia Álvarez reveló que será antes de que termine este año, cuando ella y su marido, el productor Billy Robsart, le escriban a la cigüeña. Ay, empiezo un proyecto, empiezo una película, pero la película duró seis semanas de rodaje, entonces esperemos que sí, estamos en eso. Este año, si Dios quiere, si Dios quiere, entonces sí. Daniela Romo reapareció estrenando Look, y así reaccionó cuando le preguntamos si le gustaría que se realizara una serie que relate la historia de su vida. No, se llamaría Anecdotario de una vida inútil, pero divertida, yo no tengo ningún interés en eso, porque mi vida ha sido vista por todo el mundo, y eso que la vida me ha dado dos oportunidades, entonces no, no creo. Horacio Pancheri fue otro de los asistentes, y ahora que regresa el polémico show de Solo para Mujeres, nos confesó haber sido invitado a formar parte del elenco de este espectáculo, pero decidió no aceptar. Cada quien hace lo que quiere, ¿no?, de su carrera, y si yo no elegí eso fue porque no me daban los tiempos, y que tenía otras prioridades en mi vida, en mi carrera, pero yo en lo personal quiero que me vean como un actor, y estoy trabajando para eso. También nos encontramos a la actriz Daniela Álvarez, novia de José Ron, quien dice que su relación está perfectamente bien, luego del escándalo tras hacerse público que el actor supuestamente intentó ahorcarla en la boda de Erika Saba, integrante de OV7. Pues mira, como siempre, una pareja tiene discusiones, tiene malentendidos, el tema ya está como muy desgastado, ya no quiero hablar al respecto, desgraciadamente se hizo público algo que debió quedarse entre él y yo, pero bueno, eso, lo supimos arreglar, obviamente lo platicamos mucho, y ya está, ya, ahora sí que carpetazo. Para todos, sale el sol, Diego Barrios.